El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, agradeció a quienes se han preocupado por su salud e informó que se encuentra bien tras ser hospitalizado y someterse a estudios. Aunque el mandatario no dijo cuál es la afección que padece, compartió en sus redes sociales una foto en la que se le ve sobre la plancha de un tomógrafo. El pasado viernes 31 de marzo, se informó que el mandatario fue hospitalizado después de haberse reunido con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, luego de que comenzó a sentirse mal. Por lo anterior, el gobernador canceló sus siguientes reuniones y fue ingresado a un hospital para ser sometido a estudios y permanecer en observación.